Continuó la batalla en la que se ha empeñado durante los pasados dos años en contra del gobierno del Estado y particularmente la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, ahora con su nuevo titular, Diego Rodríguez Vallejo, a quien lo invitó a que recorre el municipio para que conozca a detalle el rezago económico y educativo en el que viven cerca de 600 mil leoneses. Escuchemos a la alcaldesa. Yo le pediría que se comprometa con los leoneses, él es de León, el rezago y la marginación de muchas familias de leoneses del desarrollo social y económico de este municipio tan grande, es lamentable y es urgente que se venga a recorrer con desarrollo social, con salud, con todas las dependencias que tienen la información de las verdaderas condiciones en que viven los leoneses en pobreza para que se invierta más en el municipio de León, Guanajuato.